Han llegado también organizaciones, también de agrupaciones de derechos... Organizaciones sociales como agrupación de derechos humanos, ejecutados políticos, comuneros mapuches y particulares en general, desarrollaron en el centro de Talca una manifestación pacífica de apoyo a sus padres de la octava y novena región del país, entre ellos José Trancal Coche y Luis Trancal Quidel, quienes fueron condenados a 20 años de cárcel efectiva por el asesinato del matrimonio Luzengermacay. Cabe indicar que Lamachi y Francisco Linconao, junto a otros siete mapuches, habían sido absueltos de este grave delito. La actividad se desarrolló en la calle Uno Sur, con seis orientes, en el centro de Talca, en donde se tiraron lienzos denunciando terrorismo de Estado hacia estos comuneros. Haciendo una protesta, contenedor a nuestros peñes, que lo han cancelado injustamente por el caso Macay, de la cual no han tenido ninguna prueba para condenarlo a 20 años. Por eso hoy día, todas las organizaciones sociales a lo largo de Chile, estamos protestando por esta injusticia, que está haciendo el gobierno, el Estado, en conjunto con las transnacionales. Esto porque nuestros pueblos están defendiendo su territorio por los recursos naturales que están sacando, las transnacionales, todas nuestras riquezas. Por esa razón, nuestro pueblo hoy día está luchando, porque no podemos dejar que nos atropellen o nos sigan atropellando. Por eso hoy día nuestro pueblo está luchando, nuestros machis, nuestros locos, estamos luchando por nuestros territorios. En tanto, otros integrantes de organizaciones sociales a lo largo de Chile, que se sumaron a esta pacífica manifestación. Nuestra causa es la causa de todo el pueblo chileno que está consciente que hay terrorismo de Estado en este país. No se puede mantener una cosa así. Por eso ya estamos saliendo a la calle a ser valientes y a decir no al terrorismo de Estado, porque eso nos va a traer consecuencias graves. Cabe recordar que Amnistía Internacional criticó el proceso judicial, indicando que este juicio estuvo marcado por diversas denuncias de irregularidades que le muestran de manera discriminatoria en la que se aplica la justicia en contra de los líderes de pueblos indígenas, lo cual no solo afecta a las personas imputadas, sino también vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del crimen y sus respectivos familiares, según señalaba Amnistía Internacional.